Monta disabled Greta Revisorle Vivimos en una ciudad espectacular, eso no le cabe duda a nadie. Aunque a veces no nos demos cuenta, vivimos en una de las ciudades más maravillosas del mundo, Y la pregunta sería, ¿puede La Habana ser una ciudad sustentable y un modelo de ciudad creativa? Cuando en los 90 nos montamos todos en bicicleta y La Habana se transformó en torno a la bicicleta, aparecieron carriles para bicicleta, mecánicos de bicicleta, aprendimos a montar bicicleta. No éramos conscientes de que estábamos participando en uno de los fenómenos que la contemporaneidad acuñaría como la vanguardia de la movilidad. Claro, los habaneros llegamos a ese estado precisamente por la necesidad. No había en otra cosa en que desplazarse. Sucede que cuando vino la recuperación económica de la ciudad y de la sociedad, se sepultó la bicicleta y con ella toda una cultura, todo un saber, toda una capacidad del cubano, de la inventiva, de la creatividad, de desplazarse de maneras alternativas. Ya hoy no tenemos bicicletas. Pero no solo fue esto lo que logramos transmitir y recuperar los cubanos. Inventivas como una antena hecha de casi cualquier cosa o un mueble bastante cómodo del reuso de gomas que quedaron. O sea, nos mostraban que en La Habana todo tiene una segunda oportunidad. Y esto es hermoso. O sea, esto es bonito porque además nos permiten que los objetos puedan tener esa durabilidad. O sea, hoy cuando el mundo se está replanteando bajar los índices de consumo, o sea, para La Habana esto puede parecer un chiste. O sea, nosotros bajamos los índices de consumo. Por supuesto, bastaría pensar en todo el registro que hace Ernesto Rosa para darnos cuenta de esa inventiva latente hoy en la ciudad. Pero no solo eso, nuestras casas están habitadas completamente con muebles de nuestros abuelos. O sea, ese mobiliario de principios del siglo XX, o sea, es nuestro escenario común. O sea, podemos tener estos muebles en disímiles contextos y están allí. Pero además son parte de esa herencia que ayuda a conformar, o sea, crecemos sabiendo reciclar. Crecemos sabiendo reusar estos muebles. Y por supuesto, llega el vintage. O sea, ese vintage que hoy es todo un boom internacional. Señores, pudiéramos decir que el vintage se inventó aquí en La Habana. O sea, esta revisión del mueble antiguo, contemporanizarlo, llevarlo a otra dinámica, crear espacios espectaculares bajo una dinámica de diseño, de revisión, de reinventivo y de reuso, realmente es una cosa excepcional y de la cual yo creo que los habaneros estamos muy orgullosos. Esto pasa también en la vivienda. O sea, la vivienda de pronto ha asumido espacios y objetos arquitectónicos ya existentes. Para todos los desconocidos y un término muy habanero, la barbacoa. O sea, esta barbacoa que no solo está hablando de cómo tiene que haber una convivencia a otra dentro de un edificio donde no le funcionan sus instalaciones, donde no hay agua, donde no hay muchas de las instalaciones residuales de salidas de desechos. Y las personas que habitan en este lugar y que es producto también de esa necesidad de la cual estábamos hablando, comienzan a tener una manera distinta, no solo de reusar el espacio, sino también de que ese espacio nos está transmitiendo ideas muy contemporáneas, nos está transmitiendo experiencias de vida, nos está transmitiendo reuso de materiales, nos está transmitiendo también toda una manera distinta de habitar, de relacionarnos entre vecinos que hoy por hoy son de esas tendencias que a nivel internacional y de manera contemporánea vemos en todas las revistas y en todos los sitios web y ya en La Habana realmente es parte de ese reuso. Estos mismos edificios están siendo los espacios donde los nuevos emprendedores de la ciudad comienzan a tener sus restaurantes, sus bares, sus nuevos negocios, o sea, este edificio se acomoda perfectamente a las nuevas exigencias contemporáneas de esa Habana cambiante. Estas exigencias además hacen que la Habana esté creciendo hacia adentro. Muchas de las indicaciones teóricas de esos pensamientos conceptuales nos están hablando de que las ciudades no deben crecer, o sea, que una ciudad que comienza a crecer es una ciudad que no tiene la sintonía desde el punto de vista ambiental. Bueno, La Habana se consolida hacia adentro. En varias décadas La Habana no ha crecido, o sea, esta Habana se reinventa sobre ella misma, comienza a ser parte del reuso del territorio, de los propios edificios, de lo que está sucediendo dentro de la propia ciudad, lo cual además deberíamos hablar de la mistura que crea dentro del espacio social, o sea, los habaneros estamos constantemente al interior de nuestra ciudad, lo cual hace también de manera importante que las capas de construcción se conviertan en un elemento fundamental de la ciudad. Pero este territorio también se mueve, también se desplaza y también los cubanos hemos creado de manera inconsciente, pudiéramos decir informal, una red de movilidad que conocemos como botero, almendrones o que el mundo acuña como taxi en común. El taxi en común, señores, lo hacemos, lo practicamos, lo usamos, sabemos por dónde son las rutas, sabemos los precios, son leyes pactadas que no están escritas en ningún sitio. Pero todos los cubanos que nos montamos en una de estas increíbles máquinas, de estos increíbles carros de los 40, los 50, los 60, somos conscientes de que estamos haciendo estadísticas. Cada cinco personas que vamos en un almendrón estamos reduciendo un congestionamiento vehicular. Señores, somos partícipes de una vanguardia elitista que no somos conscientes y lo que queremos es que tengamos esta cultura de reconocimiento cuando estas estadísticas están hablando de millones de viajes por una forma no estatal, por el sistema no estatalizado del transporte público. Esto es muy interesante, pues también se refleja en los espacios públicos. Cuando se está cuestionando a nivel internacional hasta dónde llega el espacio público, en La Habana los tenemos, los tenemos diseñados, participamos, los usamos, son increíbles los espacios públicos. Pero ahora, no se nos ocurra decirle a alguien que la calle no es un espacio público. Cuando todos los niños, todos los adultos, todas las personas nos apropiamos de estos lugares, convivimos, interactuamos, sin que nadie tenga que pautarnos hasta dónde son los límites de actuación del espacio público. Donde nos cruzamos con personas que no vamos a conocer, que no vamos a volver a ver en nuestra ciudad y eso sucede constantemente, lo hacemos constantemente. En esta plataforma, en la que se nos pone la ciudad, no solo sucede con las cosas físicas o las cosas visibles, sucede con la información. Todavía no contamos con la capacidad o la velocidad de conexión a internet que quisiéramos, todavía. Pero la información pasa de mano en mano, de persona en persona y vemos a los ojos las personas que nos están dando su información para compartir. Señores, eso es un lujo. Eso es un lujo poder saber quién es el que nos transmite y quién es el portador de la información que consumimos. En La Habana sí pasa con todo. Incluso a veces la información va más rápida que nuestra capacidad de conexión al internet. Por supuesto, paredes verdes, techos vegetales, edificios jardines, son cosas que naturalizamos continuamente y de una manera tan espontánea, gracias al clima por supuesto también, vemos vegetación en todos los niveles, en todas las escalas, en todas las proporciones y es natural, es normal. Son fotos que diariamente aparecen en nuestras imágenes. Entonces cuando nos vienen a hablar de vanguardia, de cómo incorporar esta vegetación en el centro, señores, ya nosotros la tenemos. De alguna manera La Habana está redimensionándose, está cambiando junto con la sociedad cubana y la sociedad habanera, está intentando también ser una ciudad próspera, una ciudad donde la economía sea un factor y un motor importante de los ciudadanos. Y esto nos lleva ante dos variantes. O sea, una variante donde con una recuperación económica podamos desechar todo esto, o sea, podamos olvidar todo lo que hemos aprendido. Y una segunda variante donde seamos conscientes del papel que nos ha tocado, donde seamos conscientes de este saber colectivo que no ha sido fácil, que nos ha costado, pero el cual tenemos. O sea, es parte de nosotros, ha sido un elemento aprendido. Ante estas dos posturas, nosotros hemos apostado por la segunda. Desde hace algunos años hemos fundado el grupo Habana Regeneración, el cual somos un grupo de amigos que nos reunimos a pensar sobre la ciudad, a ver qué va a pasar con esta ciudad, a ayudar también al crecimiento, la fomentación y el aprendizaje de la ciudad y el cual hemos hecho desde nuestra visión de la arquitectura y en la práctica que tenemos de la arquitectura diariamente, comúnmente, hemos intentado apoyar, ayudar a lo que creemos además que es positivo. Por supuesto, el llamado que hacemos hoy desde acá es que cada uno de nosotros podamos también inventar nuestra Habana, saber qué Habana queremos, o sea, esa Habana múltiple, esa Habana segura, esa Habana colectiva, esa Habana próspera. Esa Habana en común, esa Habana diversa, esa Habana participativa, esa Habana inteligente, esa Habana productiva, esa Habana que tuvo en los noventas en la bicicleta y que lo perdió. Hoy estamos viviendo una oportunidad, no la perdamos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.